Un caramelito es tu boca, ese caramelito te provoca Un caramelito es tu boca, ese caramelito te provoca Es como quisiera conocer el sabor de tu boquita Seré brillante rosadita, eres hermosa rosita Seré de menta, de frambuesa, seré frutillo de cereza Ay, mi ansiedad es muy inmensa, me pone loco de la cabeza Un caramelito es tu boca, ese caramelito te provoca Un caramelito es tu boca, ese caramelito te provoca Quisiera ser la pila vial, pa' que me lleves a tu boca Quisiera ser un cucurucho, mi sabor es mucho, mucho Me emociona el verte hablar, me enloquece tu ternura Tus palabras ahí cosita, yo te muerdo la truchita Un caramelito es tu boca, ese caramelito te provoca Un caramelito es tu caramelito es tu boca Es tu boquita negra, ay, ay, yo te quiero comer Es tu boquita negra, ay, yo te quiero comer Porque te amo y te quiero Es tu boquita negra Ay, yo te quiero comer Es tu boquita negra Ay, yo te quiero comer Ay, yo te quiero comer